Hola y gracias por pasar por aquí. Hoy discutimos la educación de un agente inmobiliario comercial. Soy Loida y soy agente de bienes raíces con licencia. Si no te has suscrito, hazlo, deja un comentario y dale me gusta a este vídeo. La educación en bienes raíces comerciales es un término amplio que abarca muchas áreas diferentes de conocimiento, desde los conceptos básicos de bienes raíces comerciales hasta los más complejos. La educación generalmente varía según el tipo de empresa o institución que la ofrece. Los siguientes son algunos de los aspectos más importantes de la educación sobre propiedades comerciales, los conceptos básicos de bienes raíces comerciales que incluyen tipos de propiedad, financiamiento y arrendamiento. ¿Cómo evaluar una propiedad para compra o arrendamiento, cómo comercializar y vender una propiedad, ley de arrendamiento comercial y cómo redactar contratos de arrendamiento tanto para inquilinos como para propietarios? Hay muchos recursos excelentes para aprender sobre bienes raíces comerciales, así como muchos tipos diferentes de cursos, por lo que es importante encontrar los que mejor se adapten a sus necesidades y satisfaga los requisitos de la licencia. Para aquellos que deseen tomar cursos en línea, aquí hay ejemplos de cursos en línea de bienes raíces comerciales y dónde inscribirse. Las plataformas de aprendizaje en línea como la Universidad de Cornell Coursera, la Universidad de Pensilvania y Abarth ofrecen cursos sobre fundamentos de bienes raíces comerciales, Introducción al análisis de inversiones en bienes raíces, Introducción a bienes raíces comerciales, Construcción y planificación de edificios para desarrolladores de propiedades comerciales y fundamentos de promoción inmobiliaria, inversión y valoración. Algunas plataformas pueden ofrecer uno o dos, pero Cornell ofrece más de cinco certificados en bienes raíces comerciales. Sus opciones no están limitadas ya que hay muchos lugares para encontrar los mejores cursos de bienes raíces. Puede visitar un colegio o universidad, buscar en otros sitios web o incluso en sus listados locales. Algunas escuelas en línea y en persona ofrecen la capacitación previa a la licencia de bienes raíces de Nueva York, también conocida como curso previo a la licencia para vendedor de bienes raíces de Nueva York de 75 horas. Su objetivo es ayudar a los prospectos a comprender los conceptos básicos para iniciar su propio negocio, administrar sus finanzas y mucho más. Este curso de 75 horas es una excelente opción para aquellos que desean obtener una visión general rápida de la industria de bienes raíces en Nueva York. Proporciona una comprensión de cómo funciona el mercado y lo que se necesita para tener éxito. Otras opciones incluyen cursos de autoaprendizaje que suelen ser muy asequibles pero requieren mucho más trabajo. La instrucción en línea se puede tomar para complementar un salón de clases o como una alternativa para aquellos que no pueden asistir a clases en persona. Los cursos en línea ofrecen conveniencia y flexibilidad, pero pueden ser más costosos que los cursos de autoaprendizaje porque está pagando por el acceso y no solo por el contenido. Por último, pero no menos importante, está el aprendizaje en persona que ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender y practicar en su propio tiempo. En la ciudad de Nueva York, los siguientes colegios o universidades ofrecen cursos de bienes raíces comerciales en línea. La Universidad de Nueva York, la Universidad de Columbia, la Universidad de Forkham, la Universidad de Cornell, la Escuela de Negocios Stern de la NIU, la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, Facultad de Medicina Osteopática del Instituto Tecnológico de Nueva York, City College, CUNY y PACE University. Los bienes raíces comerciales están creciendo rápidamente y esta industria está en auge, lo que hace que la demanda de cursos de bienes raíces comerciales sea más alta que nunca, ya que el mercado crecerá en el futuro. Es posible que se pregunte qué cursos debe tomar para aprender más sobre este campo y adelantarse a sus compañeros. Bueno, aquí va y haga su propia investigación, ya que las instituciones que los ofrecen pueden enumerarlos con un nombre diferente. El número uno en la lista es Desarrollo de Bienes Raíces Comerciales, o un curso diseñado para estudiantes interesados en el proceso de desarrollo de bienes raíces comerciales. Cubre temas como financiamiento, zonificación, planificación y más, y lo ofrece la extensión de la Universidad de California Betley y otras instituciones de educación superior. El siguiente en la lista es Inversión en Bienes Raíces Comerciales enfoca en los aspectos prácticos de invertir en bienes raíces comerciales y cubre temas financiamiento, métodos de valoración, etc. Ofrece información sobre cómo desarrollar una estrategia de inversión exitosa. El Principios del Desarrollo Bienes Raíces Comerciales brinda una descripción general de todos los aspectos involucrados en el desarrollo de aplicaciones comerciales de blockchain. Algunas escuelas y programas de grado de bienes raíces comerciales o Universidad de Fordham University ofrece un EMBA con especialización en desarrollo y administración de bienes raíces, cursos, finanzas, derecho, contabilidad, etc. La Escuela de Diseño de la Universidad de Pennsylvania tiene de maestría en ciencias en estudios urbanos con especialización en desarrollo y administración de bienes raíces. El Instituto de Tecnología de Nueva York ofrece un curso de desarrollo y fundamentos inmobiliarios.